Vamos a proseguir con la segunda parte del seminario, ¿vale? Vas a poner la ponencia titulada Aspectos jurídicos de la regulación de las energías renovables, don José Luis Salgado de SOM Energía, ¿de acuerdo? Hola, buenos días a todos. Antes de que no me dé tiempo a terminar, porque voy a intentar ser lo más breve posible, quiero daros las gracias a todos vosotros que habéis venido y la atención que me estáis prestando. Y también quiero agradecer a Lorena y a Laura los esfuerzos que aparentemente no se ven, pero sin ellas esta jornada del día de hoy no se estaría realizando. Y también quiero agradecer al Campus Ubert de la UJI, porque sin ellos esto no habría sido posible. Y una vez dado las gracias, quisiera empezar a asustaros, entre comillas, con la palabra de Aspectos jurídicos de la regulación de las energías renovables. El aspecto jurídico es una palabra que suena francamente mal, pero si la definimos ya veréis cómo deja de sonar tan mal. El acto jurídico, también lo llaman los abogados y gente especialista, el negocio jurídico es un hecho humano, es decir, en que solo las personas son capaces de definir un acto jurídico. Lo deben de hacer de forma voluntaria, consciente, y lo que pacten además debe de ser lícito, porque aquello que hagan será capaz de generar derechos, modificar derechos o de concluir derechos. Cuando alguien va a comprar una cosa, va con un dinero a pagar y hay una garantía. Entonces, uno compra, otro vende, la garantía acaba a los dos años. Todo eso define un acto jurídico, que son todos y cada uno de los derechos que tenemos. Y a partir de aquí ya no voy a hablar más de derechos, sino de realidades. Con lo cual, la ponencia va a ser un poquitín más ligera. Lo contrario, un acto jurídico, como está señalado hoy en azul, es un atraco. Cualquier acto con violencia no es un acto jurídico ni puede llegar a serlo. Con lo cual, mentalizaros que vamos a ser siempre personas razonables, que vamos a ser personas que vamos a intentar en la medida de lo que sea posible, de realizar actos que sean humanos, conscientes, ilícitos, en todas y cada una de las actividades que hagamos, porque eso tendrá futuro. La atraco, la violencia y otras cosas no suelen tener futuro. Entonces, me equivoqué, voy a utilizar otra vez la palabra jurídico. Para que tenga carácter jurídico, una cosa debe de estar sancionada. Un ejemplo muy claro es el del partido de fútbol. Hay un reglamento, hay una autoridad y el conjunto de esas cosas son las que definen un acto jurídico. Con poca o con mucha trascendencia, según sea, habrá uno que gane, otro que pierda. Y a la conclusión del partido, pues es todo el resultado que vamos a tener. Hay otros actos que también podemos llamar jurídicos, pero que están mal definidos, como es el caso del parchís. No hay un reglamento escrito, aunque alguien habrá escrito un reglamento, no está adecuadamente divulgado, no está conocido por todos. Y es simplemente una forma de pasar el tiempo entre las personas. Para mí, lo divertido del parchís no es seguir las normas, sino precisamente hacer trampas. Pero estoy diciendo que es para mí. En un momento determinado, contarse 21 y comerse a otro y volverse a contar otras piezas puede ser muy divertido. Pero es un acto que no sería jurídico, puesto que nos estaríamos saltando las normas. Las normas se ordenan principalmente por quienes las emiten. Entonces, hay normas que las emite el ayuntamiento, la mancomunidad, la provincia, las federaciones de municipios incluso dan algunas cosas, la comunidad autónoma, las agencias como la agencia tributaria o la agencia de la energía o algunas otras agencias que también van dando normas, directivas, directrices y demás. Y hay multitud de ellas. Incluso, una de las más interesantes que están dando por la relevancia son las normas y directrices de la Unión Europea, que van a tener, en mi opinión, van a tener una repercusión muy importante sobre nuestras propias normas jurídicas, las españolas, y, en concreto, después de este último Real Decreto, el 900-2015, el famoso Decreto del Impuesto al Sol, que intentaremos combatirlo, denunciarlo y, a ser posible, derogarlo por todos los medios legales posibles para evitar un desastre que es el avance de la sociedad española en la producción de energías renovables. Quiero comentaros que esta es la cantidad de normas y de organismos que tenemos en este mundo que los coches que estamos utilizando todos los días, aquí en España, en Francia, incluso en Rusia, se hacen con normas de Naciones Unidas y, en concreto, de un comité que se llama Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas. No sé si alguno habéis oído hablar de ese comité, pero resulta que tiene mucha relevancia en los coches y los vehículos que estamos utilizando. Y cada vez que se determina cómo debe ser un parachoques de un coche, cómo debe ser un airbag, cómo debe ser la rodadura de un coche, o lo que debe de consumir o debe dejar de consumir, lo hace un organismo de Naciones Unidas. Y quiero citar a Naciones Unidas porque es un órgano que las multinacionales y algunos estados se están desprestigiando y, sin embargo, es uno de los órganos más éticos, yo creo que más justos y más necesarios para este planeta en el que estamos, que es solo uno, que no tiene repuesto y que es en el que tenemos que convivir nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y ojalá que nuestros tetanietos. Quiero comentaros que cada vez que hay una necesidad, yo no sé cómo ocurre, pero siempre hay un organismo que lo va a regular. Y normalmente cuando ese organismo no existe, se crea. Pero se crea tan rápido que cuando nos damos cuenta ya existe un organismo en algún sitio que está dando normas y directrices. Entonces, cuando no existe ese organismo, por ejemplo, en España, pues el Gobierno tiende a ocuparlo. A pesar de que hay directivas europeas que dicen que el Gobierno no debe ocupar determinadas áreas. Hay una directiva sobre servicios, como es agua, electricidad, alcantarillado y otras cosas, que hay una directiva europea que define cómo debe hacerse. Ya nuestro querido ministro Soria, y digo querido con Rintintín, intentó, por medio de impuestos, alterar el precio de la electricidad. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores le dijo que eso no puede ser así. Que las directivas europeas le prohíben tanto poder y el poder de determinar cuáles eran los famosos peajes a las redes eléctricas. Aún así, han dado vueltas a los procedimientos para intentar imponer lo que hemos llamado el impuesto al sol, que no tiene ningún sentido a mi modo de entender. Hablando de las Naciones Unidas, que creo que es uno de los órganos más relevantes para todos nosotros, aunque no salga todos los días en los periódicos y no todos los días nos vayan diciendo cómo nos afecta, pues las Naciones Unidas crearon el panel internacional contra el cambio climático. Porque, independientemente de las causas por las cuales se esté creando este cambio climático que todos empezamos a percibir y todos empezamos a ver, porque estamos viendo que los veranos cada vez son más cálidos, los inviernos también son más cálidos, que sitios donde nevaban y había nieve todo el invierno, hoy ya no lo hay, estamos viendo que el mundo nos está cambiando. Y nos están diciendo algunos señores cuáles son las causas. Independientemente de que sean antropogénicas o independientemente de que sean por causas naturales, el clima está cambiando. Y una de las cosas importantes es evitar, en la medida de lo posible, que nos cambie el clima. El clima no se va a ir, el clima no se va a destruir, pero lo grave no es que se vaya o se destruya, lo grave es que cambie, porque nos va a afectar a nosotros, a nuestra economía y a nuestro desarrollo. Como personas y como sociedad. Entonces, en la medida de lo posible, debemos de luchar contra el cambio climático, que Naciones Unidas se ha encargado de comunicarnos, de darnos evidencias objetivas, de evidencias científicas, por lo cual ya no tenemos que creer en el cambio climático, puesto que habiendo evidencias, tenemos que conocer que existe ese cambio climático. Y ese cambio climático nos está diciendo que son el metano, me acabo de perder de las diapositivas, a ver si el discurso llega enseguida otra vez, que el metano y el CO2 son causas muy importantes de ese cambio. No solo por el efecto invernadero, sino porque además acidifican el mar, acidifican el suelo y van cambiando el medio ambiente, que es precisamente donde nosotros nos hemos criado, están ensuciando nuestra casa, estamos contaminando nuestra casa. Como pensamos que es poco, que es difícilmente medible, que es difícilmente cuantificable, no le estamos prestando atención. Pero en nuestra casa, cuando vemos que hay polvo, tendemos a limpiarlo. No es grave, no es mucho, pero debemos de tenerla lo más limpio posible. Me estoy yendo un poco por las ramas y no es lo que quiero, pero quiero comentaros otra cosa. Perdón, perdonad, pero es más la indignación que me viene que intentar seguir el guión. Bien, a ver si retomo una cosa que me ha saltado, que es la agencia de la energía. Los países desarrollados somos muy culpables, somos culpables realmente de los daños que estamos ocasionando al medio ambiente. Y en particular, los países de la OCDE, que son los que más hemos gastado, los que más hemos quemado, los que más hemos producido energía, los que más hemos derrochado la energía, y en el fondo, lo que hemos impedido, que se desarrolle en otros países. Y hemos creado una agencia de la energía. La agencia de la energía, todos los años, da unos informes. Intentar leerlo es un problema, porque hay que leer todos los informes de varios años para saber qué es lo que nos están diciendo. Y lo que nos están diciendo es que nos están mintiendo. Nos están mintiendo porque están llamando petróleo a cosas que no son petróleos, que son otros materiales, como los recursos que hay en Canadá, como es el fracking, como son otros recursos de energía química, que dicen que son inacabables. Pero no es importante el que se vayan a acabar o se vayan a dejar de acabar. El problema es que esos productos están contaminando nuestro medio ambiente. Y en medio ambiente solo tenemos uno. Es importante saber que existe la agencia de la energía, que además, aparte de ser parte interesada en este negocio, empieza ya a anunciar la necesidad de obtener recursos de energías que no contaminen. Porque saben que llegamos a unos límites en los cuales puede comprometerse la vida tal y como la conocemos. Y en algunas partes ya se ha comprometido. Hay algunos de los casos, como es el mar de Aral, que está desapareciendo. En Chad también se están desecando lagunas, que eran muy importantes para la vida y para la nación, porque era uno de los recursos más importantes de la vida en la zona, como eran unos grandes lagos, el lago Chad, que hoy está prácticamente desaparecido. Por lo tanto, creo que tenemos que fijarnos muy mucho en el medio ambiente, en lo que estamos haciendo, en no emitir más gases de efecto invernadero, como son el metano y el CO2, porque no solo emitimos nosotros. La madre tierra, la madre naturaleza, también los emite. Y están en un equilibrio, pero nuestra acción lo está desequilibrando. Y estamos produciendo, en este caso sí, más metano y más dióxido de carbono del que somos capaces de asumir. Estamos quemando por encima de nuestras posibilidades. Y esto sí que es cierto. Las energías renovables, quiero prestar atención a esta cosa, porque las energías renovables se defienden que se obtienen de las fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. La frase que está en rojo ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen es una pequeña trampa para intentar incluir a la energía atómica entre las energías renovables. Y hay que tener mucho cuidado porque también el uranio se acaba, también el uranio está limitado y además genera algunos de los problemas que lo haremos a continuación. Entre las energías renovables se encuentra la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareo motriz, solar, un dino motriz, que es la de las mareas, la biomasa y los biocarburantes. Los biocarburantes o biocombustibles están favoreciendo el deterioro de las selvas Malaya e Indonesia porque se están utilizando para arrancando grandes superficies de selva natural para plantar palma, producir aceite y de ese aceite extraer los ácidos grasos, convertirlos en ésteres y esos ésteres los estamos quemando en Europa como biocombustible. Biodiesel lo llaman y realmente lo que estamos es cambiando la contaminación. Aquí puede que contaminemos menos, pero estamos destrozando el medio ambiente muy lejos de aquí. Entonces, a ese fenómeno se le llama exportar contaminación o deteriorar el mundo en otra parte donde no nos duele o donde no nos afecta. Creo que debemos de ser consciente de que no solo es nuestro medio ambiente el nuestro pueblo, sino que es el medio ambiente de todo el planeta que tenemos que considerar. En España, que es donde estamos gastando mucha de la energía que tenemos, tenemos un problema grave y es que se ha calificado al sector energético y en particular al eléctrico como un sector estratégico. Por ser estratégico tiene unos privilegios que no tendríamos nosotros y que no tenemos nosotros y que no vamos a alcanzar. Nosotros no somos estratégicos. Son estratégicos aquellos que han juntado un montón de dinero para obtener una industria, producir una electricidad y que nos lo venden a todos y generar un negocio estupendo para ellos. Nosotros no podemos ser estratégicos aunque pudiéramos producir nuestra propia energía. Uno de los objetivos, pienso yo, es intentar que la energía sea un servicio público, cosa que el señor Aznar se encargó de borrarlo de un real decreto hace tiempo, con lo cual pasó a ser una mercancía más y, por otro lado, nosotros deberíamos intentar eliminar el carácter estratégico del sector eléctrico español. Entre otras cosas, porque hay hoy modelos mucho mejores, mucho más satisfactorios, mejor distribuidos, que generan menos riesgos y más riqueza a todo el país, en particular a todo el planeta. Uno de los mitos que tenemos en España es que no había recursos naturales para producir energía y no es cierto. Tenemos recursos enormes que estamos desaprovechando, precisamente el sol, probablemente la biomasa, y el viento y las mareas. La cantidad de agua que cruza el estrecho de Gibraltar podríamos obtener electricidad suficiente para abastecer toda España, si pudiéramos colocar unas norias de agua allí. Esta es la cantidad de energía que existe en la naturaleza y que debemos de ser capaces de recoger, que nos permitirá ser inmensamente ricos en energía, pero mientras que se clasifique a la industria eléctrica como estratégica, no lo conseguiremos. España, con escasez de recursos, como decía antes, con el mito de la escasez de recursos, exporta electricidad a Francia, a Marruecos y a Portugal. Francia tiene un montón de centrales nucleares y, aun así, necesita más energía de los países que les rodean, porque la energía nuclear tiene varios problemas. En el caso de Francia, el cambio climático impide la adecuada refrigeración de los reactores nucleares. Si aumentamos dos grados el agua de los ríos, se reduce severamente la refrigeración de los reactores nucleares. Y, segundo, los reactores nucleares van a piñón fijo. No son variables. En Francia, algunos reactores, yo creo que con gran riesgo de todas las personas, están modulando la cantidad de energía que están produciendo. Y eso es grave porque están trabajando en condiciones fuera de diseño. Esas son informaciones que no encontraréis en los periódicos. Esas son informaciones que debéis de buscar y hay veces que es muy difícil saber cuál es la información y cuál es la intoxicación informativa. Con lo cual, os animo a que vayáis a centros en los que eso os ayudan a entenderlo, como son institutos, como son las universidades, como son los departamentos de energía, donde, incluso con parcialidades, nos pueden dar mejor información de la que tenemos hoy. la producción fotovoltaica en España es vergonzosa para lo que debía ser, pero se ha encargado el gobierno de que sea vergonzoso. En la siguiente diapositiva, creo que se ve bastante bien cuáles son las mejores zonas para obtener energía fotovoltaica o térmica, o fototérmica, o como lo queráis llamar, en Europa, que son las zonas rojas. Sejor vaya a estar naranja, pero está en muy buen sitio. Por ejemplo, encontráis que el norte de África está mucho más rojo, mucho más coloreado y se podría obtener todavía mucho mejor, mucha más energía fotovoltaica. El problema es que tendrían que traerlo al sitio donde lo consumimos y en las líneas que tendrían que tirar para hacérnosla llegar aquí a Europa, se consumiría mucho. Con lo cual, estamos en un sitio estupendo para producir energía del sol. Y deciros solo un comentario, si ponemos un panel de energía solar aquí en España, tendrá unos retornos, si está correctamente instalado, tendrá unos retornos energéticos mucho mejores que en cualquier otro país de la Unión Europea. Entonces, en Europa no están muy felices de que nosotros pongamos aquí paneles solares. Y no es broma. ¿Por qué? Porque son mucho más rentables y produciríamos mucho más y nos daría una situación de ventaja competitiva. Esto tampoco lo veréis en ningún libro ni os lo dirá absolutamente nadie. Solo tenéis que acercaros a alguien que os lo explique y os lo explicarán enseguida. Y yo creo que a la luz del mapa este, que no sé si es exacto o preciso, o las dos cosas exacto y preciso, pero nos indica que nosotros somos los que debemos de instalar placas fotovoltaicas y aprovechar la energía solar y la térmica mucho mejor que en Alemania. Y sin embargo, en Alemania están poniendo muchísimas, principalmente para ahorrar en el consumo doméstico. Os comentaba antes que uno de los problemas es el privilegio de calificar estratégico el sistema energético español. bueno, pues ese es el problema número uno porque tenemos instalado 102.000 megavatios que yo de verdad no sé qué cantidad es, creo que es muchísima, pero tenemos instalado mucho más de lo que somos capaces de consumir. El consumo máximo que se ha dado en España ha sido de 45.450 megavatios el día 17 de diciembre. Eso quiere decir que aquel día hizo mucho frío y se gastó mucha electricidad en calefacción. El consumo más alto a continuación, bueno, no es más alto, pero el máximo del 2014 fue de 38.000, 39.000 megavatios. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que consumimos menos. Segundo, que consumimos mejor. Hemos mejorado la eficiencia de nuestras instalaciones. Normalmente las usamos mucho mejor y somos conscientes de que el mejor kilovatio es el que no se gasta y el segundo mejor kilovatio es el que viene en las energías renovables. El problema que nos va a afectar a todos y es por lo que el gobierno ha hecho el real decreto que ha hecho es que en España nos sobra 40.000 megavatios. Incluso dando un coeficiente de seguridad del 150%, con tener 60.000 megavatios instalados nos sobraría, pero tenemos 102, según datos oficiales de la red eléctrica española. No sé si son exactos y precisos, pero sí son muy indicativos de los órdenes de la magnitud en los que estamos hablando. Entonces, si nos sobra potencia instalada de 40.000 megavatios, que es lo que pasa con esos señores que tienen plantas instaladas por toda España, porque sobra. y si yo tengo una planta de energía térmica porque quemo carbón, ¿por qué la voy a cerrar? Si ahí estoy dando trabajo a la minería, estoy dando trabajo a un montón de gente en la comarca, tengo una licencia quemada al gobierno para producir, ¿por qué voy a tener que cerrar esa planta? Nosotros no sabemos si hay que cerrar su planta o no, pero debemos de ver de no gastar más recursos de los que tenemos en obtener unos rendimientos bajos. Entonces, se genera un debate y el debate es qué instalaciones debemos apagar. Y en mi opinión, y digo mi opinión, que no solo la mía, la de Son Energía y la de muchísima más gente, es que podemos prescindir tranquilamente de las centrales nucleares. No hay ningún problema. Son unos 10 megavatios que es una cantidad ridícula. Y de hecho, hay países como Japón que pagaron de un día para otro sus centrales nucleares y apenas sí se resintieron. Alemania las ha ido ordenando apagar y no se resienten porque las energías renovables están soportando con éxito esos apagones. Entonces, ¿qué centrales debemos de eliminar? Las más contaminantes, las más caras, las más peligrosas, las más antiguas, las peor situadas, las más irrenovables, perdón, las más irregulares o las renovables. Pues en esa discusión no nos han invitado a nosotros a participar. Entonces, el gobierno se ha juntado con unos señores y esos señores dicen ah, no, las que van a cerrar van a ser las plantas que cada uno pueda tener en su casa. Menudo hombre, el negocio nuestro es el negocio que nos habéis dado para el cual tenemos licencia y es un acto jurídico. Es decir, fue un acto entre humanos, fue libre, voluntario y no sé qué más cosas tenía porque yo soy químico, no soy abogado. Pero tienen sus licencias, tienen sus autorizaciones, tienen sus permisos y entonces no hay forma de decir cierren ustedes estas centrales. La única forma de terminar con esas centrales es por precio, aunque parezca mentira. Es por precio y por consumo. Si nosotros decidimos que nuestro consumo sea de energías renovables, pues esas plantas no podrán seguir trabajando. Yo no quiero veniros a decir haceros socios de Son Energía porque no es venido a eso. Quiero decir haceros socios de vuestras cooperativas, haceros socios de vuestras instalaciones, juntaros para entre varios hacer unas instalaciones. Hacer instalaciones porque terminarán siendo las más baratas y será la única forma de que vayamos desplazando a las grandes centrales. ¿Qué centrales tenemos que montar nosotros? Pues en Segurden no sé si la eólica, la solar térmica, la audinomotriz desde luego no, las mareas aquí no, pero por ejemplo sería interesante la cogeneración, la biomasa, el biogás, sobre todo si hay una estación depuradora de aguas o si hay digestores de residuos o cualquier anaerobio, digestores, anaerobios de residuos que produzcan biogás que podrían ser interesantes para quemar. Entonces, debíamos de ver cuáles son las óptimas para instalarlas en Segovia, en Segorbe. Y no es broma, las nuevas energías como la audinomotriz en el Estrecho o en las rías gallegas, vosotros que sois de Levante, veis que la marea cambia muy poco, pero en el Atlántico la marea cambia muchísimo y en las rías gallegas cambia muchísimo más. Puede haber diferencias de 10 y 15 metros de nivel entre una marea alta y una marea baja. Si simplemente poniendo una barrera en un momento determinado al subir la marea podría mover una turbina y al bajar la marea podría volverla a mover. Simplemente la ría de Arosa, bueno, es muy grande esa ría, la ría de Pontevedra que es mucho más pequeña produciría energía para toda Galicia. Simplemente colocar una trampa para aprovechar la energía que nos trae el mar todos los días, dos veces además. Y además es regular, quitando una marea muerta y una marea viva que hay no habría ningún problema. Y es curiosísimo como esa energía no la estamos aprovechando ni la estamos aprovechando adecuadamente. Hay una energía hidráulica que no es ecológica y eso os lo quiero decir, que son las grandes energías hidráulicas como la de Asuán, el río Amarillo, las Tres Gargantas o la de Iguazú. Son tan grandes, tan grandes que deterioran el medio ambiente de todo lo que rodea. Se inundan selvas, se inundan valles, terrenos de cultivo para intentar producir electricidad cuando se están alterando esos ecosistemas. Normalmente esos ríos suelen traer fertilizantes a esos campos y en el caso de Asuán es el más conocido puesto que se interrumpe la marcha del Nilo, se interrumpe los limos que vienen del Climanyaro y del lago Victoria y no llegan para fertilizar esos campos. Entonces, debemos entender que la gran hidráulica no es una energía renovable porque perjudica al medio ambiente, perjudica a los cultivos, perjudica a todos nosotros. El biogás, pues yo soy un forofo del biogás porque las plantas de aguas residuales aparte de que las plantas con digestores anaerobios de aguas residuales dan trabajo a las personas, proveen de agua limpia y depurada que se puede volver a utilizar, genera una recogida de residuos, produce abonos y compostajes y enmiendas para los suelos, producen energía, combustible y calificación y son ideales para el medio rural. Generalito, no conozco muy bien esta comarca porque yo soy de Almendralejo, provincia de Badajoz y conozco otras pero esta no. Sería interesante una instalación de aguas residuales para depurar las aguas de toda la comarca porque nos podría dar el biocombustible para sustituir al sol por las noches. Entonces, sería muy interesante no solo tener una energía fotovoltaica sino tener varios donde se distribuya el riesgo, se distribuya los horarios, se distribuyan las fuentes y se distribuya la producción de electricidad. Yo voy a hacer una cosa hoy subversiva que es intentar proponeros crear vuestras propias redes de distribución. Eso sería el golpe más creativo que podemos dar al sector estratégico. Si nosotros pudiéramos llevar que sería factible de una parte de un pueblo a otro pueblo crear nuestra propia red rural que no estoy diciendo nada del otro mundo. En Valencia hay más de 15 cooperativas eléctricas. Algunas de ellas tienen sus propias redes eléctricas y Verdola no llega. ¿Por qué? Porque en su momento no quisieron electrificarlo porque era muy caro porque tenía pocos rendimientos. Muy bien, se pusieron malas a la obra y crearon su propia red de distribución. Hoy están distribuyendo a ellos la electricidad. Hoy ellos son capaces de producir energía en una planta, dársela a su propia red y vendérsela a los socios de esas cooperativas. Yo os animaría al cooperativismo, al trabajo social y al trabajo colectivo porque creo que es una de las cosas que nos pueden ayudar más a todos nosotros. No sé cómo voy de tiempo, no sé si voy retrasado. Comentaros solo que la biomasa sí es un combustible muy interesante, no los biocombustibles oficiales que tenemos como es el biodiesel o otros combustibles, puesto que generan consumos de nitrógeno que son caros y fosfatos que son escasos, por lo cual, en mi opinión y en la de otros señores, no deberíamos de obtener biocombustibles de fuentes que nos podían proveer alimento y otros materiales como son los cultivos. Solo cuando los materiales nos han dado de comer a nosotros, incluso al ganado, aquello que sobra sí que podríamos quemarlo para producir energía. Entre otras cosas porque debemos de mantener limpio el medio rural y no debemos de acumular desproporcionadamente residuos en ninguna parte. Yo sí sería partidario, yo diría son energía y muchos más, seríamos partidarios de obtener biomasa porque es una fuente de riqueza, es una fuente de calor, es una fuente de energía que sí es renovable. Nos lo vamos a encontrar con esos mismos materiales al año que viene. Sin embargo, con los biocombustibles no estoy tan seguro. Eso no quiere decir que pequeñas cantidades biocombustibles puedan ser útiles como el metanol, o eletanol obtenido precisamente de biomasa. Pero no es el caso de lo que normalmente se llaman biocombustibles o biocarburantes. Un fenómeno que es interesante desde hace muchos años es la cogeneración. Yo he estado trabajando en industrias azucareras que se producían su propia electricidad mediante la producción de vapor y en vez de producir vapor a 3 kilos de presión producían a 15 kilos de presión. Ellos consumían su propia electricidad desde siempre. Y nunca pudieron vender a la red eléctrica hasta 1987 en que les dieron autorización. Y esas mismas calderas pasaron de ser calderas de 15 kilos de presión a calderas de 45, 50 y 65 kilos de presión. Y pasaron a producir un montón de electricidad. Incluso llegaron a abaratar el precio del azúcar. Que eso sería otro tema, pero es interesante saber que la cogeneración es muy interesante porque nos permiten dos aprovechamientos de un mismo recurso. El vapor para producir azúcar o para producir otros materiales, incluso hasta tejidos, o papel, lo que nos haga falta. Y luego, el exceso de energía que se puede obtener durante la cogeneración se puede aprovechar para atender otras necesidades. que las energías renovables en ese momento no nos lo suministen. Así que yo no puedo estar en contra de que usemos metano. Y digo yo, lo pueden decir más gente, pero es que tengo que utilizar mi persona porque estoy hablando yo solo en mi nombre. No tengo otros acuerdos o otros suministros y otros permisos para hablar en nombres de otros, aunque venga en representación de su energía. decía que debemos también gastar metano y consumir metano, pero en la medida que lo necesitemos. Otro de los problemas estratégicos que tiene España es que en su momento decidió comprar muchísimo gas natural a Argelia, tanto que no somos capaces de consumirlo, tanto que tuvimos, bueno, tuvimos no, decidieron hacer una instalación como es Castor para almacenarlo, porque tenemos que retirarlo. En el caso de que no retirésemos el gas de Argelia, nos lo volverán a vender, porque no hemos sido capaces de retirarlo. Los contratos no existen. Por eso ha habido durante una temporada muy grande un fomento a cambiar los fueles y gasóleos por gas natural, porque es tanto el gas natural que hemos comprado que nos sobra. Y no es broma lo que os estoy diciendo, de esto tampoco encontraréis nada. Esos pactos se fraguaron con Adolfo Suárez y con Felipe González, que curiosamente estaba trabajando por gas natural y es una de las cosas que nos duele a todos, supongo. Todos estos datos que os estoy dando y que no vais a encontrar en los periódicos, no los he podido reflejar en la presentación, porque me podría, por cada uno de estos datos, llevar varias semanas a estudiarlo. Juntos, sería muy interesante en que los pudiéramos documentar para generar información fiable. Entre las energías renovables, la pequeña energía hidrálica es muy interesante, puesto que no somos capaces de almacenar electricidad, pero sí somos capaces de almacenar agua en altura. Cofrentes, que no es ejemplo para nada, cuando tiene excedente de electricidad, almacena agua en una balsa. Cuando hace falta más electricidad, la pone en marcha. Es decir, es una de las formas más seguras de almacenar electricidad. Tanto es así que la isla del Hierro hoy se está abasteciendo solo de energías renovables y una de ellas es la hidráulica. Y la llamamos pequeña hidráulica porque tiene esa gran ventaja que es almacenable, es ecológica, es fácilmente recuperable, incluso nos puede servir de almacenamiento de agua potable. Con lo cual, tiene un montón de sinergias y ventajas compartidas que debemos de intentar favorecerla. Crear balsas de agua puede ser muy interesante incluso para paliar algunos casos de sequía. la eólica, la terrestre, la marina, pues, son energías que requieren de su ingeniería. La solar térmica de alta temperatura, os habéis visto en algunos sitios donde se concentran los haces del reflejo solar. En Andalucía hay una que se ve desde Sevilla, Carmona, está en la Carolina, se ve 200 kilómetros, un brillo tremendo porque se concentra la luz en un determinado punto. Pero eso nos podría, nos permite obtener temperaturas altísimas, solo con la energía solar. De la otra forma, tenemos que gastar muchos recursos energéticos para obtener esas temperaturas, con lo cual sería una de las cosas para analizar y estudiar. Y como hay plantas de ese tipo, no tenemos que inventar nada, tenemos que seguirlas. La fotovoltaica, pues, es la más sencilla de todos y es la que podríamos tener todos en casa simplemente para reducir el tamaño de las redes. De la energía atómica, cambié el sitio de esta, de esta diapositiva y la debía haber puesto en otro lado y estoy volviendo atrás y perdonarme la ruptura del discurso porque no soy capaz de seguir, no tengo disciplina para seguirlo. quería comentaros una de las cosas importantes. La energía nuclear, estamos gastando muchísimo dinero en energía nuclear. En su momento se eligió la energía del uranio porque del uranio se podían obtener bombas atómicas. El torio también puede producir energía nuclear. Los indios están trabajando con ellos. Solo tiene un inconveniente, no sirve para hacer bombas atómicas. No se está hablando del torio, nadie habla del torio y sin embargo sería un recurso de una energía mucho más segura que la del uranio, mucho más estable, con mucho menos riesgos y que en algún momento podría llegar llegar a resultar interesante. Los indios lo están evaluando para su terreno. El torio es mucho más abundante, mucho más barato y mucho más seguro que el uranio. Pero eso sí, tiene el inconveniente que no sirve para hacer bombas atómicas y no es menor ese inconveniente. También se está trabajando en la energía de fusión. Algunos habréis oído hablar del reactor ITERS que José María Aznar quería traer para España y al final se quedó en Francia. Estamos gastando miles de millones en intentar fusionar hidrógeno para obtener energía. ¿Qué ventaja tiene obtener energía atómica? Pues la verdad es que muy poca porque una de las mejores cosas voy a correr más para terminar enseguida. Una de las mejores cosas que tiene la energía atómica es que nadie sabe lo que cuesta con lo cual se presta mucho a la corrupción y se presta mucho a otros negocios y otros fraudes. Os voy a dejar la presentación para quien la quiera porque es mucho más largo y me he extendido me he disparado me he crecido me he venido a mí mismo y os pido perdón. Yo quiero comentaros la última cosa que son los planes nacionales. Los planes nacionales como ya se han citado el Plan Nacional de Energía Renovable 2011-2020 era una cosa y están haciendo otra. Nos están poniendo obstáculos para que nosotros participamos en ese plan renovable y sin embargo se lo están facilitando a las energías a las grandes empresas. Nos están torpedeando y creo que lo que nos están es dificultando simplemente el camino para que nosotros seamos responsables de nuestra producción y de nuestro consumo energético. Voy a dejarlo aquí porque quiero ser breve y no aburriros más y simplemente espero haberos creado por lo menos la inquietud de lo que serían las energías renovables. Os dejo. Gracias. 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 Gracias.